Cuando yo era pequeña y se nos caía el pan al suelo, había que recogerlo y besarlo. Y se decía, el pan es de Dios. El pan, el trigo, ha sido la alimentación básica de la zona geográfica a la que pertenecemos, como en otros sitios ha sido el arroz o en otros el maíz. Este alimento, que ha conseguido que sobrevivieran generaciones de antepasados nuestros, ha pasado a ser una auténtica porquería. El pan hoy en día es puro almidón y parece que está en relación directa, justo con lo que hablábamos antes, con la epidemia de diabetes. Entonces, quizá, como pasó en su día con el tabaco, si hubiera denuncias suficientes, el pan acabaría teniendo una etiqueta que ponga el pan puede matar. Mientras no haya responsabilidades de este tipo, a nadie le importará lo que se vende ni quién lo compra. Hubo una dieta muy popular, hará 12 años quizá, de un francés, que daba mucha importancia al índice glucémico a la hora de la obesidad, que parece que tenía su fundamento. Con lo cual, permitía el consumo de pan, pero tenía que ser pan integral. En sus libros, que escribió, daba una dirección de correo para poder conseguir el pan, el pan adecuado para esa dieta. Y si no, era imposible. Entonces, si entramos ahora mismo en donde queramos, en esos sitios que hay ahora en internet para comprar, que es tan cómodo, y pones harina integral o pan integral, te sale un montón de etiquetas, pero así de grandes, es integral, no sé qué, es saludable. Bueno, es obvio que no lo es. Es obvio que no lo es, entonces, ¿cómo es que se permite? ¿Cómo es que eso está en los supermercados? ¿Cómo es que eso es lo que compramos? La harina integral tiene el almidón, tiene el germen de trigo, que es donde están gran parte de sus vitaminas y los lípidos, y tiene la cáscara, el salvado. Entonces, ahora, la harina se muele por una especie de cilindros que separa el almidón, que es un polvo blanco, como otros polvos blancos peligrosos, así se queda un montoncito, y por otro lado se va la cáscara. La cáscara, que es el salvado, que a veces se añade a esa harina blanca posteriormente, y entonces se pone la etiqueta integral. Del germen de trigo, que es la vida de la planta, ni hablamos. ¿Por qué no la ponen? Por dos cosas. Una, porque la aprovechan para hacer otro producto. O sea, te lo cobran más caro, pero te quitan una parte que se usa para otra cosa, que luego también te van a cobrar. Y luego, porque acidifica la harina y es más difícil de conservar. Como es más difícil de conservar un producto alimenticio básico, que fue nuestra alimentación durante siglos, te voy a vender porquería. Y entonces, como no vamos a apoyar esta PNL que presenta Esquerra Republicana, pero esto, de nuevo, está en el origen de todo el asunto de la alimentación, que espero de verdad que se tome en serio y que decidamos colaborar unos con otros y sacar adelante propuestas que cambien esta condena que tiene la gente, especialmente la gente pobre del país, de comer porquería a diario y de enfermar por ello. Gracias.